Nos vemos orillados a solicitar la presencia de un intermediario del gobierno federal ante la actitud errática de la doctora María Elena Álvarez Buya. Queda claro que la doctora Álvarez Buya no está dispuesta a acceder a las exigencias de la comunidad, por lo cual hoy exigimos garantías de que ella está abierta a negociar las demandas de nuestro pliego. Denunciamos la violación a nuestro derecho de participar de forma activa en nuestra educación superior. Asimismo, denunciamos sus intentos por deslegitimar y difamar a la comunidad estudiantil. No somos un grupo de interés ni unos cuantos miembros. Por quinta ocasión, alrededor de 15 estudiantes del CIDE esperaron sin éxito a las autoridades del CONACYT en el Instituto Mora, quienes horas antes cancelaron vía redes sociales la mesa de diálogo convocada para este lunes 13 de diciembre. ¡Ay, madre, es Buya! ¡La ciencia no es tuya! Recordemos que fue el doctor Romero quien inició el malestar y las agresiones a nuestra comunidad. Por lo mencionado anteriormente, la comunidad del CIDE, en conjunto con otras instituciones académicas como la UDAP, convocamos a una movilización mañana 14 de diciembre a las 11 horas al Senado de la República partiendo de la Glorieta de Insurgentes por la libertad académica y la autonomía universitaria.